¡Ay, qué lindo ese osito! Es un perrito y sale a saludar y se va, pero bien rápido se va. Me encantan los perritos, me encantan los perritos a mí. Siempre ha pedido dinero ese, siempre ha sido así. Ah, ella es mi novia pero aún no lo sabe. Vamos a ver. Hola. Bien. Hola. Está mucho gusto. Gracias igual por aquí bien. ¿Dónde eres? Gracias Miguel por esa manita. Soy de El Salvador. Ah, eres una chera. Yes, yes, claro que yes. Muy bien, me gusta. Me da gusto, te digo. Gracias, ¿y usted hace batallas? Gracias Miguel por esos corazoncitos. Si hace batallas aquí en TikTok o no. 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 No, porque no. Sí. Ya. ¿Qué se cuenta de bueno? ¿Qué tal por El Salvador? Mmm, todo bien, digamos que todo bien. Ah, qué bien. ¿De dónde es usted? ¿Cómo? ¿De dónde es usted? Le digo. ¿De acá de Guatemala? Ah, ya. Somos vecinos. Somos vecinos, le digo. Sí. A mí me dicen que voy de Guatemala porque digo mucha. Ah, ya. No, pero. Esos son que son. Casi somos iguales solo por el país, más que todo. Pues sí. Oiga, ¿y en Guatemala qué es lo que se come así? Por ejemplo, aquí en El Salvador las pupusas, en México los tacos, y en Guatemala qué es? Lo mismo. Eso es lo que tú dijiste, tacos, pupusas. No, pero así como el plato tradicional que le dicen, ¿cuál es? Eso sí no, no sé, no lo podré decirle, como es que toca, si no. ¿No sabe? No. Espérame. Te voy a encontrar así. ¿Cómo? Es de Guatemala y no sabe. Ah, bien, yo sí te estoy siguiendo. Está bien, entonces. Ajá, te dejo porque voy a manejar. Ok, cuídese, gracias por llamar. Gracias. Bye. Pues sí, muchas. Siempre hermosas, Sofía. Sí, claro que sí, gracias. Vamos a ver. No hay nadie para hacer batalla, gente hermosa. Guapa, gracias. Gracias por los que le están dando tac tac a la pantalla. Hola, señorita, ¿cómo te va? Te saludo desde Nueva Jersey, bendiciones. Gracias, igualmente, saludos y bendiciones. Es imposible que pueda olvidar al amor de ella. Sofía, te caíste. Dice, ajá. No, no me he caído, aquí estoy. Hola, dime, no te enojas que te digan que les voy a ir más. Hola, no, para nada. ¿Cómo va a enojar eso? Dígame. ¿Cómo va a enojar eso? Creo que a nadie le enoja. Bueno, a mí no me enoja. Mira, Sofía, te has hecho los pesitos. O sea, el pedí. No. No, no me he hecho nada de eso. Saludos, hermosa, desde aquí de Los Ángeles, California. Estás muy hermosa. Y es donde viene. Gracias. Yo vivo aquí en Aguachapán. Sí, mi alma, mira cómo hemos bajado del top, muchas. Estábamos en el 70 y algo. Y miren, ya nos van a sacar del top. Porque hasta el 99 se puede. Y ya vamos cerca. Saludos, Chulá, desde Maryland. Saludos hasta Maryland. Saludos. Saludos hasta Maryland. Pues sí, mucha. Ay, me quedó doble la cabeza. No hay nadie para hacer batalla ahorita. Es increíble que pueda olvidar. Vamos a encender la tele mejor a ver que esté bueno. Vamos a poner música. ¿Sabes cuántos canales de YouTube hay en Occidente? No, yo no sé, pero hay un montón. Pero no sé, no sabría decirle cuántos hay. Vayan a ver mi nuevo video. Veo mucha. Ya lo subí. Ya les voy a enseñar cómo me tienen que buscar. Hola, hola. Miren, les voy a top 82. Y ustedes sí hemos bajado. Cambiar cámara. Miren, ahí está mi canal de YouTube. Ese video lo acabo de subir Miren Ese video Miren Se lo acabo de subir Este de aquí lo subí ayer Y ahí son otros videos Y aparezco así Miren Sofía Ruiz 36500 Yo estaba recibiendo pago Por tu video ¿Ya estás recibiendo pago? Sí, ya Miren, ahí está mi canal Miren, así me pueden buscar De Sofía Ruiz Ese video lo subí hace poquito Y ese lo subí ayer Ay, ¿qué estoy haciendo? Ese ahorita Y ese ayer Y ese que está ahí Lo subimos Antier Y ahí esa es mi foto de perfil Vayan a suscribirse Ya he viajado a otros países en nombre Ni siquiera El Salvador conozco, ¿me? Vayan a suscribirse Ahí está el video de hoy Vayan a verlo Ok Espérense, lo puedo cambiar la cámara Ya Ya me suscribí, dice Frank Muchas gracias Se lo agradezco mucho 36500 Tenemos ya, mira Así que Gracias a los que ya están suscritos a mi canal Se los agradezco muchísimo No hay nadie para hacer batalla Pollo Hacemos batalla Ya pues O ya O ya no Ya no vas a la serie No, desde que me salí Ya no ¿Por qué no responde mi pregunta? No piensa volver al cuarto Es que eso no sabría decir Por eso Bueno, hacemos batalla Amistosa Está ocupado Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Y tomando Ni 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 con otro amor Ni con otro amor Tampoco Hola, hola Pero ahí en el 4K Se están a las que se van Y dicen Bueno, depende Depende Pues sí Entonces Tú eres de Huachapán También Sí, yo soy de Huachapán Soy de Huachapaneca No hay nadie para hacer batalla hoy Nadie quiere hacer batalla Hola, hermosa Hola Hola a los pajaritos Y que no llueve Están pidiendo agua Hola, saludos Saludos No llueve No, los pajaritos Están pidiendo agua Dicen que el tiempo Vaya, vamos a poner música Entonces Quiero ver Hola, Miguel Quiero ver cómo llama este Hola, mi Sofía Hermosa Hola Saludos Qué bonito Cambio de luz Gracias Gracias Ni hay unas letras Muchas Recia Hola Pues sí Gracias 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 Muchísimas gracias Vamos a seguirlo Porque creo que no lo sigo Gracias Gracias ¿Cuál canción pongo? Gracias Marta Vamos a seguir a Marta Gracias Gracias Es privada Pero a ver si me acepta Gracias Rigo Por ese montón de rosas Muchísimas gracias Se lo agradezco mucho Bendiciones Gracias 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 ¿Por qué te dicen las redes? Ay, yo no sé usted No sé por qué me dicen así Dígame una canción que ponga mejor Dígame ¿Cuál canción pongo? Pongo una de Farruko Dice ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Vamos a buscar a Farruko Me acuerdo Que llamaba Fa Fa ¿Dónde está la R? Vaya, la R Mucha La R La R La R ¿De dónde le dice? Soy salvadoreña Soy salvadoreña Está Vaya, aquí está Farruko Ay, pero a ver Vamos a poner La Tú me haces falta ¿De quién? Ay, de Santiago Pero de Farruko No me dijeron cuál pongo No salió nadie Para hacer batalla Mucha No hay nadie Que quiera hacer batalla Hoy Oigan los pajaritos Qué bonitos Qué bonitos Pajaritos Quiero ver Este Porque no sé Quién es A mí no es Quiero ver Quién está China Oficial Dice William No, pero a estos No sé quiénes son Por eso no les mando La invitación Saludos desde Chicago Saludos Tú me haces falta Eddie Santiago Pero el que me cuesta Ya las letras Muchas Tú Me haces falta Me Se oye bonito Esos cantos De los pajaritos ¿Verdad que sí? Bien bonito Es que Saben que quieren agua Porque aquí no ha llovido Me Hace falta De quién era Eddie Santiago Ahí está Hola Saludos De